Por el coronavirus, Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases hasta el 31 de marzo. Estamos en una emergencia y necesitamos no solamente que los chicos, sino que todos los que puedan quedarse en casa, se queden. Cierre de fronteras. Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. Y licencia para mayores de 60 años. Además, no habrá espectáculos deportivos o culturales que signifiquen una gran cantidad de gente. Esta mañana, Horacio Rodríguez Larreta se sumó a los anuncios de parte del gobierno de la ciudad. Y el Gabinete Económico y Financiero está definiendo nuevas medidas que pueden tener que ver con el transporte, que tiene una mañana complicada con un servicio limitado del Roca. En medio de la pandemia, Cristina Fernández de Kirchner viajó a Cuba para estar con su hija. Principales temas para estar bien informado. Principales temas para estar bien informado.